Atención sobre todo si usted vive en Ciudad de México porque este es otro tema que acapara la mañana. Las movilizaciones anunciadas por la Organización Fuerza Amplia de Transportistas desde cuatro puntos de Ciudad de México, todas rumbo al Zócalo, exigen aumento a las tarifas del transporte público. Pero el gobierno capitalino les ha dicho que ni hablar, que no habrá tal. Taxistas, microbuceros y transportistas anunciaron bloqueos y manifestaciones en distintos puntos de Ciudad de México este martes a partir de las 7 de la mañana. Su principal demanda es un aumento en la tarifa del transporte público de entre 2 y 5 pesos. También exigen que cada concesionario pueda definir si acepta la colocación de barras contadoras en sus unidades, no ser integrados a la tarjeta prepago y que no sea obligatoria la compra de nuevas unidades a través de arrendamiento. La Fuerza Amplia de Transportistas adelantó algunos de los puntos en los que sus agremiados se van a concentrar para después movilizarse al Zócalo. El primer grupo partirá del Metro Puebla en la intersección entre Viaducto y Avenida 8. El segundo contingente saldrá de Metro La Raza sobre Insurgentes, el tercero de Metro General Anaya sobre Tlalpan y el cuarto de Avenida Constituyentes frente al Hospital ABC. Pese al amago de los transportistas de paralizar la ciudad, la secretaria de Gobierno local Rosa Isela Rodríguez aseguró que no habrá ningún aumento en las tarifas y llamó a los inconformes a regresar a la mesa de diálogo. Gracias por ver el video.